Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC presentó saldo blanco luego de las jornadas dobles. Toluca enfrentó un par de semanas atípicas donde disputaron cinco duelos en prácticamente dos semanas, donde las cargas musculares podrían ser el resultado negativo para el equipo más allá de cualquier resultado. Ignacio Ambriz había adelantado que iba a rotar a algunos jugadores para evitar el desgaste físico. Sin embargo, platicó a detalle cuál fue el proceso a seguir ante estos compromisos, de los cuales los jugadores escarlata se mantienen sin molestias. Tenemos una tabla donde vamos acumulando minutos. ¿Quién juega? Ahora la acabamos de cerrar después del partido contra solos. Marcamos quién es el que empieza a tener más, entonces vamos modificando la semana con ellos. Por ejemplo, iniciamos el martes. Los que jugaron más solo trabajan ciertos aspectos físicos y no ya los técnicos tácticos que le llamamos, explicó Ambriz. A su vez resaltó que en esta semana no solo tendrán la encomienda de preparar el partido ante Cruz Azul, sino la recuperación del plantel. Por otro lado, estos jugadores de Toluca podrían dar el salto a Europa la siguiente temporada. La temporada de los Diablos Rojos del Toluca ha arrancado a la perfección, pues marchan en la primera posición y son uno de los principales candidatos a ganar el campeonato. Todos los jugadores de Toluca están enchufados y esto ha ayudado a que la afición se ilusione con el equipo escarlata para conseguir el onceavo campeonato. Y si la llegan a obtener, es probable que varios jugadores den el salto de calidad al viejo continente. En el cuadro escarlata hay futbolistas de todas las edades, pero hay jóvenes menores a 24 años la están rompiendo. Incluso algunos ya han sonado para reforzar a equipos europeos y si continúan con buen nivel, no tardarán en emigrar. ¿Qué futbolistas podrían dar el salto a Europa? Los jugadores de Toluca que pueden estar jugando en Europa la siguiente temporada son Areth Ortega, Marcel Ruiz y Leo Fernández. Y el que podría tardar un poco más, pero seguramente lo logrará con el paso del tiempo, es el joven canterano Isaías Violante. Por último, si bien todavía no alcanzan el nivel de las altas expectativas, por lo menos Toluca se ha visto mucho mejor que el semestre pasado cuando la mayoría daba por hecho que sería uno de los contendientes al título y ni siquiera alcanzó repechaje, teniendo que pagar la famosa multa por ser de los últimos tres en el tema de cocientes. Y es que cada una de las piezas que ficharon ha sido importante para la primera mitad de la competencia, comenzando desde el arco, donde había mucha inseguridad e incertidumbre, hasta llegar a la defensa con Andrés Mosquera, Navarro en el mediocampo o Carlos González, quien ya hizo gol. Del otro lado de la moneda están los que se reforzaron mal o poco y están dando lástimas, es decir, Chivas, Mazatlán y Querétaro, y otros que agregaron contrataciones, pero no hay gran diferencia, tal como América, Cruz Azul, Atlas, Tigres y Bravos. Sin duda alguna, Toluca fue el que mejor pensó a la hora de darle forma a su plantilla.